Sí, porque no le queda más remedio, o sea, es que si no esto va a acabar mal y rápido, o sea, yo creo que eso es consciente Sánchez y es consciente el PSOE y el gobierno, y por eso creo que no vamos a llegar a ese nivel de tensión que hemos estado en legislaturas anteriores y especialmente en los dos últimos años de la anterior. Yo creo que han llegado esa frase de la necesidad, virtud, creo que ha impregnado mucho la forma de encarar la legislatura de Pedro Sánchez en este momento y yo soy optimista y creo que van a cumplir por fin los compromisos en los que están pactados y algunos, vamos a tener una prueba muy rápida, estas transferencias tienen que llegar en el plazo de tres meses, o sea, en marzo tienen que estar en Euskadi, va a ser una buena prueba del algodón.